Seguimos con más y más del contenido de este espacio, como que no fue solo en Cayetano Germosén, que también allá en Dajabón hay problema, problema serio, pero esto es entre los candidatos a diputados del PRM que se están peleando allá, pero estos se están peleando por el reparto de los bonos navideños, que se están peleando por el reparto de los bonos navideños allá en Dajabón. Precisamente tenemos la información de que hay un candidato a diputados del PRM allá en Dajabón, que le devolvió los bonos navideños que le entregó o que le mandó la gobernadora de esa provincia. El candidato a diputado por el PRM, Tony Bencoa, devolvió a la gobernadora de Dajabón 25 bonos, con un valor de 1.500 pesos cada uno, un total de 37.500 pesos en bonos, que le enviaron para que se lo entregara a familias de escasos recursos de Dajabón. Tony Bencoa, candidato a diputado allá en Dajabón, reclamó que de casi 5.000 bonos que la funcionaria supuestamente recibió, sólo le enviara a él 25. La gobernadora también es candidata a diputada y le dice este candidato, Tony Bencoa, sabía que usted aspira a diputada, pero no que usaría los recursos del Estado para su provecho, no invertir lo suyo, sino engañar a la gente amarrados a los recursos del mismo pueblo. Escribió, vengo a Rosalba Milagros Peña, la gobernadora de Dajabón, en un mensaje de WhatsApp. Se los mandé de regreso. Pienso que a usted, para su campaña, esos 25 bonos le suman más que a mí. Asimismo, el dirigente Chanchi Pacheco denunció en un audio que también circula en las redes sociales, que fueron 8.000 los bonos recibidos por la gobernadora allá en Dajabón. En tanto, la gobernadora se ha mantenido en silencio ante estas acusaciones que le están haciendo. Tanto un candidato a diputado, como un dirigente del PRM, como Chanchi Pacheco. Esperemos, señores, que esta situación se aclare. Y también esto revela un dato interesante. ¿Cuál es ese dato, William, que está revelando esto? O que los señores del PRM están utilizando los bonos navideños para promover sus candidatos. Y que hay una guerrita entre candidatos con estos bonos navideños que está entregando, que está entregando el gobierno. Ay, ay, ay. Qué cosa está ahí. Qué cosa está peleándose por el reparto de los bonos de los bonos? Los candidatos del PRM allá en Dajabón. Que le mandaron 5.000 y solo le dio 25 a su competencia. Al candidato a diputado. Le mandó 25 solo. Ay, Dios mío. Cuántas cosas se ven en este país.